Vamos a la escuela de verano. Pablo, ¿cómo te va? Vamos, ya están preparados. Buen mediodía, Noelia, Sergio y a todos los televidentes. Ya tengo las anteparras. Nosotros tenemos muchas ganas de ir, pero imagínense, Noelia, Sergio, los chicos, los pequeños, que estuvieron todo el año estudiando y necesitan en un descanso unas actividades diferentes. El tema es que ese merecimiento, ¿con cuánto viene? Ese es el tema, ¿no? Bueno, y esto va a depender de cada comuna. Si ustedes me preguntan, ¿todas las comunas van a cobrar la escuela de verano o no? Esto hay que averiguarlo bien. Los polideportivos están para esto, justamente para averiguar, y también las páginas web de cada, de cada departamento. Lo cierto es que en algunos lugares saldrá más caros, en otro lugar más barato, los lugares privados, desde los 15 mil a los 25 mil pesos, chicos. Esto es lo que sale hoy en día una escuela de verano en un establecimiento privado. Pero lo cierto es que cada comuna va a definir cuánto es lo que cobra, digo, en el lado estatal, para tenerlo en cuenta. ¿En cuánto van más o menos? ¿La más barata hasta la más saladita? En los municipios, digamos, aquellas escuelas de verano que pertenecen a los municipios y no son privadas, bueno, sale a partir de los 8 mil pesos aproximadamente. Pero hay algunos municipios, por ejemplo, Guaymallén, en donde uno directamente va a canjear esta inscripción por alimentos no perecederos que van a ser donados, por ejemplo, a Conin. Esto es importante, sí, son obras que se van a hacer a beneficio de Conin, a beneficio de distintas ONG del municipio, esto lo va a hacer Guaymallén. Repito, cada persona deberá ir a cada municipio o a las páginas web, deberá consultar justamente porque las inscripciones, ¿saben cuándo comienzan? A partir del próximo lunes, 15 de noviembre. ¿Y cómo están establecidas las actividades? A ver. Desde diciembre hasta mediados de febrero. Esa extensión tendrán las actividades en distintas escuelas de verano. Los chicos ya tienen preparada la musculosa, la malla, las ojotas, está todo listo. El protector solar, no se olviden. El protector solar, está todo listo. Falta que decían a qué lugar van a concurrir. Sí, lo cierto es que pudimos hablar con el director de deportes de Capital, hablamos con Antonio Velasco, esto nos decían las puertas de esa comuna. Las inscripciones van a comenzar el día 29 y hasta el 7 de diciembre. Con un formato para los gimnasios números 1, 2, 3 y Barrio Sanidad, de forma por plataforma digital. Directamente uno se mete a internet y allí. Se mete a internet, se inscribe, luego esperará el llamado del gimnasio para ver si ha entrado en el cupo y da las condiciones porque siempre la preferencia la tiene el vecino de la ciudad de Mendoza y el asistente a los gimnasios municipales. La cantidad es muy similar a lo que era antes de la pandemia. Estamos pensando en 2.500 chicos. Y los que se queden afuera está el programa Escuelas de Natación a la tarde. Todas nuestras piletas a la tarde abren con el sistema de enseñanza de natación o práctica de la natación.